Música Programa especial de Plan Textil nos trasladamos hasta la ciudad de Buenos Aires Estamos en el centro Costa Salguero para mostrarles los más destacados proveedores de la industria textil y confeccionista que se reúnen en una muestra que engloba tres exposiciones, Emitex, Cimatex y Confema Feria Internacional Textil, moda más tecnología, del hilado a la indumentaria Las tres exposiciones se dividen en temas de interés, telas a hilados, avíos y servicios máquinas de sublimación e impresión digital, máquinas para coser y bordar y máquinas textiles Música Algunos datos y cifras para tener en cuenta esta muestra internacional textil Hay más de 200 expositores, se espera la visita de más de 11.000 personas y cuenta con una superficie de 12.000 metros cuadrados Música Andrea, ¿qué representa hoy por hoy esta exposición para la industria textil argentina? Al ser el punto de encuentro anual de toda la industria, representa que la industria textil es una industria viva que está invirtiendo, que quiere mejorar día a día por la gente que está acá visitando, que quiere comprar equipamiento nuevo, que está viendo cómo producir mejor. Creo que ese es el mejor mensaje que en momentos en los que se habla de crisis en el sector textil es lo mejor que podemos dar. ¿Cuáles son las novedades que este año están presentando? Este año, con la Cámara de la Indumentaria y el apoyo de la Cámara de Comerciantes de Máquinas de Coser armamos un taller en el que la gente puede venir a aprender a fabricar de otra manera basado en un sistema que se llama Lean Manufacturing y bueno, la gente puede acá venir por primera vez en la Argentina en vivo a capacitarse viendo cómo se puede producir con las mismas máquinas que tiene un taller de confección porque son las mismas, son básicas, producir de otra manera, generando mejor calidad y mayor producción, solo cambiando un poco la estructura. Y al mismo tiempo, los diferentes espacios destacados que hay en la feria en la cual se potencia y se le da un lugar muy privilegiado al diseño. El espacio del Design Point, el Design The Future, ahora con diseñadores que los curamos que hacemos una selección, nos llegaron más de 100 trabajos, de ahí elegimos 6 diseñadores que son los que nos están acompañando. Acá hay 3 o 4 generaciones de textiles, en el textil hay que ser industrial de alma porque tiene sus altibajos, pero está muy bien, está muy bien la feria y eso muestra una industria pujante. La muestra reúne en 4 días lo más destacado de los proveedores de la industria textil y confeccionista de nuestro país, la posibilidad de descubrir todas las innovaciones y nuevos desarrollos que hay para este sector. El visitante tiene la oportunidad de asistir a diferentes charlas y espacios vinculados al diseño. Juan Pablo, recorriendo la Feria Internacional Textil, viendo las últimas novedades, ¿qué te llamó la atención en particular de lo que se presentó este año? La verdad, me sorprendió la feria en conjunto. La verdad, en comparación de la Cimatex de hace dos años, hubo un avance mucho más importante. Hay otro hall más también incorporado a la exposición y la verdad que es muy hermoso poder ver a lo que tiene que ver con la innovación tecnológica y la tecnología de la industria textil en un solo lugar. El diseño de Mar Platén se presenta en esta Feria Internacional Textil. ¿Qué te sorprende o qué encontrás cada vez que venís a este tipo de exposiciones? Poder brindar en un solo vistazo todo lo que es proveedores de la industria textil. En este caso, lo que me sorprendió es la escala de la feria, poder aprovecharla mucho más. Se elevó mucho la cantidad de expositores y la calidad de los stands también nos llamaron mucho la atención. Todo lo que tiene que ver con los acabados textiles, los acabados superficiales, me parece que es lo que hace punta también en la feria. La puesta en escena de muchos de los stands me pareció muy importante. También, obviamente, todos los servicios nuevos que se ofrecen en lo que es gráfica textil, que personalmente es la parte que más me motiva más del textil y me apasiona. Y después me sorprendió mucho la parte de tejido de punto, que es una industria que está muy conectada con nuestro entorno regional, que realmente ha mostrado en prenda, en situación de uso, realmente las posibilidades que la tecnología textil nos da para el diseño para los recursos con esa tecnología. Esta feria es un punto de referencia para los que queremos estar a la vanguardia en la tecnología y en la cantidad de insumos que tenemos que utilizar para la fabricación. Entonces es muy grato poder venir a visitar y ver todas las cosas nuevas, invitados, por supuesto, por los diferentes proveedores. Rosana, ¿qué te llamó la atención de todas las oportunidades que se están mostrando en el marco de esta feria? Toda la parte de maquinarias que realizan su climados es muy amplia, con muchas alternativas. La realidad es que se está usando mucho, no solamente en las telas e indumentarias, sino también en todo lo que es en objetos de ambientación, con lo cual este año es algo como muy potente para la industria. Hacemos el primer corte de este programa especial, cobertura destacada de Plan Textil en el marco de esta Feria Internacional Textil, mostrándoles todas las novedades, nuevos desarrollos y tendencias para esta industria. Hacemos un pequeño corte y enseguida continuamos. Plan Textil en el marco de esta Feria Internacional Plan Textil en el marco de esta Feria Internacional